En Proverbios 19.9 dice El testigo falso no quedará sin castigo El que habla mentira, perecerá Estos dicen que son capos, yo si mato Te corto en pedazos, me hago un taco Todos estos cabrones se creen porque se compra el par de globes Y ya se sienten traficantes como el chapo Cabrón, tú eres Trili, yo tengo Billy Te vestiste como el diablo y te quemaste como un Chili Cabrón, todo el mundo te conocemos desde que eras chamaquito Y te gustan las mujeres que tienen pipí Pregúntala short, ese sí que es vos Si quieres te espero en Orlando con todo y globes Saco la cuarenta, te encontramos en New York Te mataría en Miami pero corre con los cops Yo nunca he sido feca, te quito la careta Espera que te encontremos, te entramos con metralleta Sé que todos se pasan hablando de la fuleta Lo único que tú jalas es la jeringa pa' manteca Vive en una fantasía, fantasía Te caemos con todos los globes arriba Tengo francotiradores alangatíos de lejos esta noche Cabrón, se mueren to' for real Vive en una fantasía, fantasía Cabrón, ustedes todos trabajan con la CIA Nos vestimos todos de negro, nos metemos en tu casa Todavía se cree que fueron policías Tienen cuarenta más caras, yo tengo miles Tú corres con policías cabrón, diles Cabrón, diles Que nunca fuiste bichote, regimiles Te meto tiros de lejos como un killer A ustedes se lo meten, les gusta eso Yo me dijo que tuviste par de jeos No tienen guía de gantes mintiéndole a todos los niños Pero sé que fueron chotas de depresa Cabrón, yo tengo vaca, te vacío la flaca Tengo par de fort y te truenan como barraca Peleamos hombre a hombre si quieres, pero te cagas Sabemos que eres pussy cantando como Marara Esto pa' todos los fecas que hablan de veretas Lo único que ustedes se jalan una puñeta Si quieres no los corto en pedazos como un Azteca Yo si los secuestro y los mato como los Cetica Vive en una fantasía, fantasía Te caemos con todos los clopes arriba Tengo francos tiradores alangatíos de lejos esta noche Cabrón, se mueren to' for real Vive en una fantasía, fantasía Cabrón, ustedes to' trabajan con la CIA Nos vestimos to' de negro, nos metemos en tu casa Todavía se creen que fueron policías Cabrón, to' dicen que te quieren Te traicionan como a Lele Saben que estoy listo con la R Si quieres tratar yo los voy a matar, a matar A Dani los secuestraron, después pensaron que nos iba a virar, a virar Yo no haría cuarenta años por un cabrón que nunca me fue lejos Vive en una fantasía, fantasía Te caemos con todos los clopes arriba Tengo francos tiradores alangatíos de lejos esta noche Cabrón, se mueren to' for real Vive en una fantasía, fantasía Cabrón, ustedes to' trabajan con la CIA Nos vestimos to' de negro, nos metemos en tu casa Todavía se creen que fueron policías Joseando lentes en el caserío, coñaya De chamaquitos aquí se ganan las medallas Yo soy legal hasta que empieza la batalla Después chatean to' dulce como papaya Yo se los dije Que dejen la hipocresía To' la feca To' la mentira To' la falsedad Chatea Chatea Hace Chatea La